Y me hizo volar en el cielo infinito Volaré, oh oh, cantaré, oh 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 Del blue, dipinto de blue, feliz de estar en azul Cuanto más tengo que esperarte, sigamos esta historia No quiero apurarte, pero cuanto más Y cuanto más Cuanto más Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muévese, boom boom girl Tiene adrenalina en la pista, vente, ame lo que sea I like a boom boom girl Desacatado Enfacillado Enfacillado No, 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 no